Hello, mis queridos amores, y esta noche es viernes, noche de una más eliminación. ¿Quién creen ustedes que vaya a ser eliminado esta noche? Sabemos que queda Gala, Mayito, Arati, Karime. Saben de que este fin de semana es el final de semana más importante, aunque toda la semana ha sido muy importante, triste, porque fue el cumpleaños de dos personas ahí. Ya se nos fue nuestra querida y graciosa Brigitte, pero queda la más graciosa de todas, una de mis favoritas, que vendría a ser Karime, pero también hay mucha gente que está votando por Mayito que también se lo merece. Yo creo que esta noche ya saldría de mi punto de vista, Ara de la Torre, y sería Ara de la Torre, de ahí sería Galamontes, y quedarían los últimos dos, podría ser Karime y podría ser Mayito. ¿Qué quieren ustedes? Díjenme aquí sus comentarios y nos mantenemos en contacto. Los quiero mucho. Besitos.